En este video les voy a enseñar como hacer reset a esta llavecita. Entonces si esto se mueve con la vibración de una compactadora o una máquina que le pegue. En este caso quite la pieza y con eso se apago. Aquí lo que se hace nomas es que se le da una vuelta de un cuarto. Así y se regresa y van a escuchar que el gas de repente pasa y así es como se arregla eso.